Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Minecraft para jugar al mapa de Boom. Espero que os guste, ¿vale? Voy a dejar un poco de música de fondo, ¿vale? Para que acompañe. Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Le haya gustado si creéis y hasta el siguiente vídeo. Chau. Chau. Chau.